Hola, buenos días. Bienvenido a mi canal. Ahora vamos a hacer fideos. Necesitamos panceta, ajo, cebolla, col, zanahoria y rodillas verdes. Y claro, fideos que estaremos mojados en agua por 20 minutos. Ahora vamos a empezar. Aquí está mi wok que está un poquito grande. Vamos a echar a la carne. Vamos a echar hasta que se te ponga doradito. Vamos a echar a la carne. Vamos a echar a la carne. Y ya está listo. Y ahora, arroz y cebolla. 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 Arroz y cebolla. Arroz. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me gusta mi verdura crujiente. No sé, vosotros si quieren más blandito que te voy a dejar un poquito más. Y ya está. 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 Y ya está.